La presidenta Cristina Fernández de Kirchner evoluciona favorablemente sin complicaciones. Se ha levantado y caminó dentro de su habitación. En la puerta de la clínica Favalor aumentan las demostraciones de apoyo. El gobernador de San Juan, José Gioja, se encuentra fuera de peligro luego de que cayera el helicóptero que lo trasladaba en Valle Fértil. En el accidente falleció la diputada nacional Margarita Ferrá de Bartol. Martín Insaurralde dijo que la Argentina ya superó una etapa refundacional y que hay que apostar al futuro. En el inicio del fin de semana largo, las aerolíneas tienen sus servicios con ocupación plena, mientras que unos 1.200 autos por hora se dirigen a la costa atlántica. Juan Cabandié, candidato del Frente para la Victoria en la Ciudad, destacó que Carrió giró a la derecha para sobrevivir políticamente. Mañana se distinguirá en Tecnópolis a las mejores creaciones de la muestra Innovar 2013. Mercedes-Benz expondrá el próximo martes ante la justicia de los Estados Unidos por la desaparición de 14 operarios de la filial argentina durante la dictadura. Carlos Bianchi afirmó que cambiar la formación cada 7 días por lesiones complica su labor. De cara al cotejo del domingo ante Rosario Central. Juan Martín del Potro avanzó a las semifinales del Master 1000 de Shangai y su próximo rival será mañana Rafael Nadal.